Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, mi vida. ¿Qué vienes a hacerte? ¿Cómo que qué vengo a hacerme? Sí. ¿Esto no es My Cosmetics? Sí. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Bueno, procedimientos para embellecer a las personas. Ah, entonces, si tú estás aquí es porque quieres hacerte algo, por lo menos preguntar algo. No, es que yo trabajo aquí. ¿Quién vino de visitas es usted? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mira la idea! Como yo estoy de la mente, yo iba para un concurso de belleza y me equivoqué de entrada. ¡Qué barbaridad! Bueno, tú te darás cuenta, mi amor, que es una equivocación porque yo soy muy bella. Yo... Espera un momento. ¿Esto no es la suite 11? Sí. Hay que cosas tan raras. Porque el director del casting de belleza me dijo que tenía que pasar por aquí. ¿Qué habrá querido decir con esa chica? Bueno, usted no se preocupe porque usted es bella, pero si quiere hacer algún retoquito, le recomiendo este lugar. Por supuesto que sí tienes toda la razón en eso. Porque tú sabes que el tiempo va pasando. ¿Qué va pasando? La vejez que coge... Mira, mira a mí. Yo tengo 23 años, marido de tu bebé. Bueno, 24. Porque ahora es 31 de octubre, yo cumplo los 24 añitos. ¡Ay, el día de brujas! ¡Mira qué bruja de ti! ¡Qué falta de respeto es esa! Pietro, te voy a decir que tú me veas aquí con una escoba es porque yo barro en los carlos y te estás haciendo el concurso de belleza. ¡Deja la falta de respeto conmigo! Mire, le voy a regalar esta calabaza por su cumpleaños. Mira, ¿qué te pasa a ti? Esa falta de respeto. Encima de la escoba la te da una calabaza. ¿Qué pasa? Que yo soy una bruja con hambre. ¡No te voy a permitir! ¡No te voy a permitir! Bueno, ¿en qué podemos complacerla? Con un buen negrón. ¿Eh? Es una broma. Mira, te voy a ser sincero. Yo quisiera ver si, con casualidad, aquí se puede hacer algo en las cejas. ¡Mírame las cejas! ¡Yo tengo mucho pelo! Quiero ver si hay alguna solución. Porque cada día de mi vida yo me parezco más a mi tía Ernestina. ¡Ahí el mío! ¡No me tenía pelo esa mujer en las cejas! Y en el bigote y en las orejas. Imagina tú que la vivía haciéndose trenza. ¡Un día! ¡Un día se quedó dos mías de la bombería y que hace la barriga! Si no es por mi tío Utelio que viene con un aspirador equino. ¿Un qué? Un aspirador equino. Mira, eso es un tubo que le meten en el fondío a los caballos para estirilizar. ¿Para qué? Para estirilizar y para que no salga. ¡Un tubo! ¡Ah! Usted lo que necesita es el microblading. No, no, no. Microblading. Yo tengo mi casa. No, no, no. Es un procedimiento que se tatúa su ceja pelo a pelo. Además lo hacen los mejores profesionales de toda la Florida y con un precio inmejorable. ¡Me encanta! Porque ese yo creo que es el único detallito que a mí me faltaba para que el director del casting de belleza cayera rendido a mis pies. Oye niña, una preguntita que yo te iba a hacer por casualidad. Aquí hacen manicuri y pedicuri. Porque tengo las uñas y los pies tan largas que el otro día le di una pata a la perra y le hice una herida a 11 puntos. No, aquí no hacemos ese procedimiento. Ah bueno, venga. Quiere tirarte una foto conmigo y ya tienes el recuerdo para toda la vida de aquí linda y famosa. Sí, claro.